¿Qué es el Banco de México? El anuncio será el jueves y 12 de 21 instituciones privadas consultadas por Citibank Amex creen que el Banco Central elevará la tasa referencial de 7.75% a 8%, el nivel más alto desde principios de 2009. Como consecuencia, se prevé que los bancos cobren intereses más altos por otorgar créditos en el país. Los cuatro gigantes de la banca mexicana están entre las instituciones que aguardan el alza de tasas. Se trata de BBVA Bancomer, Banorte, Citibank Amex y Santander. Por su parte, la calificadora Moods anticipó ayer que la disponibilidad de créditos o costos se encarecerán en 2019, al confirmarse una desaceleración del crecimiento económico, el aumento de las tasas de interés conducidas por Estados Unidos, la mayor volatilidad ante la creciente incertidumbre por eventos políticos y geopolíticos y las actuales pensiones comerciales. El efecto de condiciones de crédito más débiles en los emisores soberanos países, dependerá en última instancia de cómo ajusten sus estructuras de costos, sus políticas fiscales de inversión y la administración de la deuda, consignó. Reservas internacionales en sus bancos centrales. Un apretado calendario de pagos por deuda y sustanciales obligaciones en moneda extranjera. El universal y el economista de hecho, identifica a Argentina, Ghana, Mongolia, Pakistán, Sri Lanka, Turquía y Zambia como los mercados más vulnerables a la depreciación del dólar estadounidense. El riesgo de un ajuste de carteras de inversión es mayor, si la Fed acelera los aumentos en las tasas de interés, lo que podría acelerar salidas de capital del mercado, poniendo en riesgo de una corrección sobre activos y acciones de corporativos.